Buenos días señorita Susana, le queríamos hacer un reportaje por la situación de Santa Silvina y por qué los trabajadores de Santa Silvina están trabajando. Este buen día papito, ¿vos decís los empleados municipales? Sí, los empleados municipales. Mira, ellos también cuidados acá, tienen su guantecito, su alcohol en gel, su barbijo, este, tampoco viene gente solamente por alguna emergencia, que otro papelito, tampoco que vengan a echar las pelotas acá por pavada la gente, mejor que se queden en sus casas. Hay otra, ¿por qué cerraron todas las entradas a Santa Silvina? Tenemos cuatro o cinco preguntas señorita esta mañana. Este, mira papito, encerramos todo por el tema de que viene gente de los otros pueblos, porque justo ahora que estamos con este caso, el coronavirus, ese, no sé, ese aspecto, este, quieren venir a visitar a sus familiares, no, que se queden un poco en la casa, como les digo a todos los silvineses de nuestra patria chica, que se queden en sus casas, que se pongan a jugar con sus hijos, que, y aquellos, y aquellas personas que quieren hacer reuniones, como los pastores, mejor quédense en su casa, leanle la Biblia a aquellos hijos que tienen lejos del camino del señor, entonces ellos pueden volver de nuevo y ponerse en la mano del señor por estas pestes que están viniendo. Solamente eso le aconsejo a todos los silvinenses, este, de parte de su intendente, la señorita Susana. Bueno, ojalá que la gente preste atención en esto y se empiece a cuidar. ¿Y cuáles son los lugares que pueden estar abiertos? Este, por este momento la farmacia, los supermercados, la estación de servicio, otro local, por favor, no quiero abierto. Para eso está la policía cuidando la ciudad. Y hay aquellas personas que andan en la calle y no van a su casa. La policía tiene la orden mía de ponerle palo y adentro en cano. Así vamos a cuidar nosotros, nuestra familia. Bueno, y la última pregunta que le vamos a hacer en esta mañana. ¿Qué le diría a la gente que está en cuarentena? Y principalmente a las mujeres le diría, por favor, por favor, cuídense. Usted no va a hacer cosas que en abril me vean una chorrera de chicos que demasiado ya hay acá en Silvín. Así que, por favor, mujeres, traten de cuidarse un poco más y dejen de estar haciendo cosas que no tienen que hacer. Esta cuarentena es para que hagan, qué sé yo, tareas a sus hijos, limpien la casa, le saquen los piojos, la aliendra y se queden en su casa. Así que vos, papito, muchas gracias por venir y ya te puedes ir yendo a tu casa porque vos no puedes estar acá. Ya demasiado hablé anteriormente. Bueno, señorita Susana, muchas gracias por su tiempo y vamos a estar haciendo caso a lo que usted estuvo diciendo. Así me gusta, papito. Así me gusta. Así que, bueno, anda nomás a tu casa con tu gente y deja hinchadas un poco las pelotas. Ya hablé todo lo que tenía que hablar.